Hola, te vengo a mostrar Los Gallos Él es Dominic, uno de los mejores MC's de la actualidad Sin embargo, lamentablemente siempre pierde injustamente No puede, se presenta con un rapero nuevo Porque de los chistes pendejos ya todos se aburrieron ¿Vieron? ¡Asesino! Esta ronda vino pa' perder Yo tengo la métrica y la técnica que vino a ejercer Esto es ser o no ser Pero después de esta derrota hubieras preferido nunca nacer ¿Quieres que te las conteste? ¿Quieres point line? Siempre soy más fuerte Esto es su chiste Demasiado simple Ser o no ser, pero tú nunca lo fuiste ¿Viste? ¡Teorema pasó! Porque yo soy maestro en la tumba Vas a ver quién es él, quién las va a decir de tumba Algo que te hunda, te aturba, también te confunda Este es tu regreso, pero hacia la tumba ¡El Ciclopedia! Él es Oce Su peinado es tranquilito Buen representante de Panamá en 2014 ¿Por qué te voy a dejar doblado? Yo me demoro en el avión y tú te demoras más en hacerte ese peinado Este peinado es tranquilito Hermano, el Oce te lo explica y lo asimilo ¿Sabes lo que pasa? Mi mente te arrasa Deja de gritar ¡Esa droga a ti te está alta! La verdad que improvisando ¿Qué tenemos aquí? Invert y Arkano Nunca los separes porque están muy enamorados ¿Qué pasa familia? Estoy aquí con Mikey, mi profe de artes marciales Y bueno, mañana son elecciones ¿Sabéis a quién voy a votar? Arkano, otra vez, ¿no? Sí ¿Alguna duda? Seguro, y si hay dudas ¡Incasa! Él es Johnny Beltrán Puedes depositar tu dinero aquí Tiene doble tempo Oh, estos pequeños son Damn, Nacho y Echo Aunque ya no exista OG Team Lo mejor es que los tengas juntos Esta mierda lo hago porque yo soy más conciso Estos dos son novios Y para ser preciso Adam le da morbos y Nachos en a chorizos ¿Querés me explica? ¿Ves lo que decía? Luego en el Hip Hop llegó la profecía En este émbolo El dolor ya te venía Y con mi grupo somos el dolor Que te voló a un millón ¡No! 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 Las balas que le cometan Suena como a escopeta ¿En serio qué entro yeta? Y este ni se corría Expreso mi dialeto Y el texto lo meto ría El sufrimiento está en tu recto Por eso es que te dolía ¡No! Pero eso acá no sirve Que me quieras ganar Eso es increíble Mi estilo es increíble Decir que estar preparado Es porque para vos es imposible ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo aquí? Él es asesino Muchos dicen que ya ha perdido su nivel Y que no es el mismo de antes Pero... Pero sin dudas Es el mejor de la historia Ahora hagas lo que hagas El que nadie se la apaga Yo soy Kenny Tú la señorita se las traga ¿Entiendes lo que pegó? Mi flow no se apaga Se propaga la flaca Mira que siempre se apaga Como la tele Vele que este flow Si te duele Velele Así se hacen las estructuras Que tú no puedes Ve lo que sucede Este ya se mete en el CD Tu flow es leve Como el llanto de un bebé Ahora bebe del semen Y quiero que me descremes Créeme men Hoy vengo a hacer el flow Y tú te duermes Tanto que me mencionabas Como el otro idiota No digas mi nombre Que te queda grande en la boca ¿Qué les parece? Jueces Creo que el título de rapero A él no le pertenece No se lo merece Porque viene de R.S. Que ves que Ben Seppu Con asesinos se desvanece Llevo Y ya te clavo mi cuchillo Eres Ben Seppu Pero eres un pobre monaguillo Paso mi pergamino Y dinos ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy en la clase Y tu arrasa Cuando pasas Asesino te moldea como masa Y este ya está a casa Hasta aquí se acaba Porque si no el asesino De verdad se pasa Te digo bye bye Asesino te pone con el rap Y bye bye Porque hoy Voy a matarte en el escenario Y mañana orinarme en tu tumba Durante el rosario Es que si Soy rockero Como Alex Lora Estoy jodiendo Hoy empieza en el foro Blackberry Es un chihuahueño Contra un puto bullberry Esta boca es para el flow Esta boca es para los cherry Yo tengo huevos de tigre Y tu el culo de Katy Perry Así que perra Mira que este vato Es como comparar a Molotov Con moderato Ustedes deciden Que ganen el novato Que Mau el asesino Traiga a casa el campeonato Se mete con mi hijo Que no tiene ni año y medio Esta habla de tu mierda De persona y de criterio Así que mira Esto es hip hop serio Hoy vengo a dejarles Para todo el criterio Es mi fan La puta de Iztapaluca Que quiere hacerse un selfie Mientras me la chupa Que tiendas tiendas de pendejo Si no Por el pinche suelo Te dejo Si no hizo mierda De amigo el profesor Que te espera Llegando a las manos Del director Y bueno Este sería el video Espero que te haya gustado Estaba más decirlo Pero no pretendo ofender a nadie Simplemente fue algo Para entretener Que fue muy random Y no sé Quería subirlo Como siempre Te dejo mis redes sociales Acá abajo en la descripción Y unos videos recomendados Aquí en la pantalla Nada más que decir Nos vemos en la próxima